La directora de Servicios de Salud, María Magdalena Centeno, dijo que hasta el momento no se han disparado las enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas en comparación de otros años. Sin embargo, el trabajo lo enfocan a la promoción de los cuidados que se deben tener. Hasta ahorita no, hemos tenido el mismo comportamiento que en otros años. Aquí es seguirles dando, solicitándoles más que dándoles a la población los cuidados que se deben de tener. El cuidado, ustedes lo notan, es notorio el que en la mañana tenemos unas muy bajas temperaturas y a mediodía unas temperaturas muy altas. Esto nos favorece mucho más a la enfermedad, a enfermedades respiratorias. Entonces, los cuidados correspondientes, el que sí salgan abrigados, pero también tener el cuidado correspondiente a mitad del día. Así que el sol, los rayos del sol han estado muy intensos y también eso nos favorece a las enfermedades respiratorias. El que cuidemos a los menores, a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, para que estos cambios bruscos, estos extremos de temperatura no les afecten. Reportó Guadalupe Ramírez.